... ¿Recuerda usted de esta canción del Piti y Pau? ¿Sabe usted quién la cantaba? ¿Lo recuerda? Un personaje político muy importante de Quintana Roo Carlos Joaquín González ¿Pues qué cree? ¿A don Carlos Joaquín? Le volvieron a dedicarla del Piti y Pau Y lo mandaron de luna de miel De nueva cuenta hasta San Luis Potosí Nada más y nada menos La propia titular de turismo Está, se echa fuego la mujer Doña Claudia Ruiz Macié Y es que Carlos Ruiz Macié Carlos Joaquín tuvo el atrevimiento De querer acaparar en su totalidad Los reflectores durante el 39º Tianguis turístico que se celebra en Quintana Roo La columna, la divisa del poder De Adrián Trejo García Da todos los porvenores de los yerros Que cometió Carlos Joaquín Que intentó desplazar a Claudia Ruiz Macié Aquí en Quintana Roo Fuiste la columna que las ansias le están ganando ya al subsecretario de turismo Carlos Joaquín Y aprovechando la realización de la edición número 39 del Tianguis turístico en Cancún El funcionario le arrebató literalmente cámaras y micrófonos Nada más ni nada menos que a la propia secretaria Claudia Ruiz Macié Carlos Joaquín ofreció entrevistas En varios medios de comunicación Y argumentó que la secretaria estaba muy ocupada Y no podía responder las llamadas El caso es que la secretaria de turismo Se enteró del asunto Se puso verde Y no precisamente por una causa ecologista Sino por lo que consideró una traición de su colaborador Al grado tal que le ordenó Que se regresara de inmediato a la Ciudad de México Por eso es que Carlos Joaquín no está ahorita en el Tianguis turístico Después de este hierro tan fuerte De ese tropiezo La señora Macié le dijo ¿Sabes qué? Empaca, mano Y te regresas a atender las oficinas allá en México O te vas con cualquier pretexto Pero bueno, no está precisamente allá Carlos Joaquín anda por San Luis Potosí Pobrecito el señor subsecretario Se fue a que le hicieran unos cuantos pastelillos De la expertise de la cafetería de trusca De Alicia Marlene Márquez Mendoza Su novia pues, para que me entienda ¿Sí? Bueno, allá le van a endulzar más el paladar Y desde luego, pues lo van a papachar Para que se le quite el trago amargo A don Carlos Joaquín Que sigue suspirando por la gubernatura de Quintana Roo Y eso queda más que claro Así las cosas Imagínense ¿Cómo querer desplazar al jefe En un evento tan importante? Solamente a él se le ocurre Vaya situación